y bendiciones hoy jueves 2 de febrero del 2023 en deporte con filillo tv show así que mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete a la campanita me gusta comenta y comparte los vídeos porque tú puedes uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños los jóvenes los adultos y los ancianos en los deportes el jugador tom brady se retira de la nfl ya el anunció su retiro y eso está en proceso mi gente en la copa de campeones de república dominicana en la copa de campeones de república dominicana ha pasado algo importante porque el jugador jason colomé insertó 54 puntos en la victoria de la romana versus los correcaminos de puerto plata 119 por 117 ese fue en el segundo partido del torneo que empezó ayer en la copa de campeones donde participa el equipo del chola de la romana y jason colomé fue el hombre grande la el cometa siberiano la avioneta del este todos esos nombres son de jason colomé el que te dice para mí o comer fruta ese joven de la romana de la barrera de sabica acabó con puerto plata 54 puntos en el primer partido en la inauguración del torneo de copa de campeones el equipo de san cripto venció 83 por 80 al equipo de la vega es un torneo muy interesante y que está dando agua que ve ese torneo se fue a tiempo extra y el de la romana se fue a dos tiempos extra el equipo de santiago venció 65 por 59 al equipo de españa como ustedes saben el jeudo de santiago y el equipo de va meso de la capital del distrito versión 97 por 79 al equipo de san martín de san francisco los huevos para hoy en la copa de campeones a las 11 de la mañana navegamos para allá a la una la romana veces a francisco a las cinco santito va a ver su santiago y a las siete puerto plata o el distrito nacional recuerden que la vega el equipo del del parque osto el de paya el don bosco el de la romana es el chola san francisco es san martín san grito valero lagunero santiago el jeuge puerto plata lo corre camino y el distrito nacional eva meso esos son los equipos por cada pueblo ahora vamos a la nba donde la cosa se pone interesante interesante el equipo de brooklyn me quedó derrotado abayazado el equipo de posto le dio atacado el cubo del agua y el equipo de bolto venció 139 por 96 a brooklyn me los fila alfa se ven en zigzel 105 por 94 hablando mal y por tanto y blazer 122 por 112 a memphie christie houston rocky 112 por 106 a ok 6 thunder minnesota timbre con 119 114 en tiempo extra a los golden state warrior sacramento 15 119 a 109 a san antonio's pool toronto raptor y uta ya venció a toronto rato 131 por 128 y atlanta hope versión 132 a 100 a los phoenix zoom los partidos para hoy jueves los lecler versus indiana peter a las 7 miami y persoonia a las 7 y media memphie christie versus caballer a las 7 y media charlotte holmes y chicago pool a las 8 pm new holand pelican versus dala marbury a las 8 y media golden state warrior a las 9 de la noche versus denver los ángeles creeper versus mi walking book a las 10 esos son los equipos los los juegos para hoy el standing del este en la conferencia este boston selty en primer lugar con 37 y 15 mi walking book con 34 y 17 philadelphia en tercero con 33 y 17 brooklyn neckon en el cuarto 31 y 20 cleveland caballer 31 y 22 en quinto miami y 29 23 en sexto en el play in del 7 al 10 new york nees 7 27 y 25 atlanta hope 26 26 en 8 wizard washington 9 24 y 26 y en 10 india la pese 24 y 28 fuera de clasificación en estos momentos chicago pool en el 11 con 23 27 toronto en el 12 23 30 orlando en el 13 20 y 32 charlotte en el 14 15 y 37 y en la conferencia oeste en primer lugar denver nobel con 35 y 16 benfrey gillie con 32 y 19 sacramento king con 29 y 21 lo más es el clip el 29 y 25 dala marbury 25 27 y 25 en el quinto minisota timberg en el centro 28 y 26 golden state warrior en el sexto en el séptimo del séptimo al 10 es el mini play in 26 25 para donde en este cuadro finis un 27 26 en el octavo 20 y en el noveno 27 26 igual y utah jay el décimo ni ola pelican 26 26 fuera de clasificación de los 11 al 15 está portando el veces con 25 26 ok si 24 27 los lake en 13 24 28 san jantaro 14 38 y houston rocky 13 y 38 esos son el standing de la envía del oeste hay partido hoy en la liga española de soccer el real madrid versus valencia a las tres de la tarde y en el partido de ayer de barcelona beso el peti barcelona venció dos goles por uno el beti con goles de de bandos que en la liga francesa en los partidos de ayer el psg venció 3 a 1 al montpiliel el hallazgo 2 a 1 al angel y del clamo empataron a cero nanti marsella en marsella 2 a 0 al nante rain 4 a 2 a loren to luz 4 a 1 al troye monaco 3 a 2 al 0 nantes 1 a 0 al line line y brex 0 a 0 y rain 3 a 0 estrasburgo esos fueron los partidos de ayer en la liga francesa en la corobal cup el michel te yunan el pasó a la gran final de la corobal cup 3 goles por cero no al pobre y terminó con la diferencia 2 goles por cero y terminó con la diferencia 5 0 y el necatler pasó a la gran final dos goles por uno y el gola braja quedó 3 a 1 esos son los finalistas en la coro en la carabao cup el en la copa italia el inter milagre ustedes saben yo le expliqué de eso de que había ganado un acero y ayer fiorentina le ganó a torino 2 a 1 y cremos 2 a 1 a roma hoy juega la juventus versus el lazio en la nhl los huracanes vencieron 5 a 1 al separate y los brooms 5 a 2 a maipoli y eso son en los deportes en los deportes como ustedes saben el equipo de república dominicana llegó a venezuela llegó a venezuela para enfrentar a los equipos de la serie del caribe bueno y lo repito si usted de las águilas usted de los toros de cualquier otro equipo tengo que apoyar a licey tiene su derecho porque el equipo de licey es el campeón de república dominicana no obligado a apoyarlo porque no es el país como quieren vender no es el país porque fíjense que haya en años anteriores equipos han llevado jugadores de otros países y otros países han jugado con jugadores dominicanos es decir que no es dominicano neto son equipos que ganan su torneo de su país y van a ese torneo ahora usted como dominicano lo apoya que eso está bien que lo apoye yo lo apoyo pero no estoy obligado a apoyarlo yo lo voy a proteger obligado apoyado porque ustedes saben una vez hasta una controversia tuvieron con el panameño que llevaron las águilas y así y es así y hemos jugado contra jugadores que han participado con otro equipo mira ahora mismo en venezuela ganó el jugador navales fue un dominicano y hubo un piche también que participó y puede jugar en la serie del caribe con el equipo de venezuela y no podemos criticarlo porque porque esos son torneos que ganan del torneo de su país ellos pueden participar no es obligatorio apoyarlo pero ustedes si quieren lo pueden apoyar y si quieren no lo pueden apoyar recuerden que si el liceo gana la copa no es de república americana es del liceo y va a la oficina del liceo ahora en el mundial si es dominicano porque son neto dominicano o nacional o estado dominicano es muy diferente fíjense que dicen los tigres liceo de república americana tengan claro eso porque hay muchas personas que están confundidos pero si usted usted lo puede apoyar porque pertenece el equipo pertenece a un equipo de república dominicana le aclaro bien claro eso a toda la persona sígueme mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete dale a la campanita me gusta comente y comparte los vídeos porque tú puedes ser uno los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a lo más necesitado como los niños los jóvenes los adultos y los ancianos a los niños le entregamos mochilas con útiles escolares a los jóvenes y adultos útiles deportivos y a los ancianos comida pamper ropa y muchas cosas más solamente suscribiéndote no tiene que dar dinero aporta lo más necesitado nos llevamos 10 años gracias a la bendición de dios y de ustedes que me están apoyando en mi plataforma seguiremos creciendo la plataforma viene con muchos cambios ahora muchos cambios viene la plataforma que a ustedes van a gustar en este mes vienen los cambios y por ahí mismo ya empezarán los podcast porque estamos resolviendo muchas cosas que tenemos que resolver para que los podcast hagan excelente y no tengamos ningún tipo de problema las recomendaciones ustedes saben que es de mi amigo y hermano leque mercedes apóyenlo pues ahí él te explica la fruta lo de la fruta y todo eso también puedes saber que jugó tomate para cualquier situación y otras cosas importantes y el primo tibicho el primo tibicho está está dándote lo mejor del momento ahora las recomendaciones para tu llamar mira manda y tú en la romana manda y tú oye esto la mejor tarifa tú desde tu casa llama a manda y tú al ocho cero nueve nueve veintiocho cero cero setenta y ocho llama manda y tú manda y tú es la solución para cuando tú no creas salir si tú te enfermo te está teniendo tu hijo tiene cualquier situación llama a manda y tú oye vuelve y te lo repito ocho cero nueve nueve veintiocho cero cero siete ocho y manda y tú va y te hace la compra de tu hogar va y te paga la factura va y te compra cualquier cosa solamente tiene que llamar a manda y tú oye y te y te hacemos tu compra no te olvides de manda y tus servicios rápidos de delivery y con calidad responsabilidad higiene responsable no hay una cosa que manda y tú no pueda lograr lo manda y tú va donde tú lo mande en la romana hacerte tu compra apagar tu factura del teléfono la luz del cable de lo que tú desees aparte de eso te hace la compra de verte artículo o menos te cobran ciento cincuenta pesos de verte artículo o menos treinta o cuarenta artículos trescientos pesos cincuenta artículos o más cuatrocientos cuatrocientos pesos eso es lo que ellos cobran cuando te hacen la compra con la comida te cobran cien pesos por ello irte a comprar una comida para que tú no tenga que salir de tu hogar también manda y tú te va a la lavandería por ciento cincuenta pesos y son los ciento cincuenta pesitos pago de servicio ciento cincuenta pesos soy desde el teléfono del cable cualquier servicio que tú quieras pagar ellos van y lo hacen por ciento cincuenta pesitos envío de paquete al interior cien más el costo de envío mototaxi ellos también te pueden servir de mototaxi por cien pesitos manda hito manda hito en la romana manda hito en la romana vuelvo y te repito el contacto ocho cero nueve nueve veintiocho cero cero siete ocho no olvides de llamar a manda hito para cualquier solución que tú desees cuando no quieras salir de casa cuando te sientas enfermo que no queremos que esté enfermo pero cuando te sientas tenga alguna visita tengo alguna situación en la casa que no pueda salir o en el trabajo tú llama manda hito y manda hito te hace lo que tú necesitas resolver cuando estuve en república dominicana yo solicita manda hito porque no conseguía eh unos rompepecho para traerlo para eeuu y mande a manda hito y manda hito salió a buscármelo y me lo consiguió por solo cien pesitos manda hito me consiguió los rompepecho manda hito resuelve todo mande a manda hito a buscarme una pizza manda hito fue me busco una pizza se la llevó a mi hijo manda hito lo resuelve todo y no tuve yo que moverme donde estaba seguía haciendo lo que estaba haciendo y manda hito me resolvió eso por cien pesitos mi gente y ciento cincuenta no más de ahí ellos cobran dependiendo como le expliqué dependiendo manda hito a la hora de tu disfrutar de un buen tour a la hora de tu disfrutar de un buen tour ve al tour vegano de los drinkers los drinkers con el mejor tour vegano como te lo he ido explicando con el mejor tour vegano los drinkers con el mejor tour vegano vuelvo y te repito el domingo veintiséis de febrero salen el sábado a la once y cincuenta y nueve sábado veinticinco a la once y cincuenta y nueve porque el tour se paran en santo domingo en algunas áreas en discoteca recuerden que van los mejores de jay y la voz la voz de oro para mí la mejor voz javier listo la voz dj shen dj oscar oye transporte de disco trago de bienvenida camiseta y gorra promocionales al tour refrigerio party en discoteca en discoteca dj y artista full party en club privado party en cueva con dj y artista suveniles y promocionales almuerzo seguridad concurso y rifa solo dos mil quinientos pesos por persona y los separa con cien con mil pesos los separa con mil pesos saliendo desde el banco desde el parque central frente al banco de reserva oye lo hay las informaciones para el tour 829 916 9091 829 921 58 59 y 829 404 48 97 ahí puede disfrutar de los drinker tour que van para el carnaval vegano a disfrutar de un carnaval de calidad bendiciones y y y y y y y